Interrumpir voluntariamente el embarazo en Colombia ya es ilegal. La orden fue emitida por la Corte Constitucional y las mujeres pueden hacerlo hasta cumplir la semana 24 por causales como riesgo de muerte de la gestante, malformación del feto o violación. Esta decisión sigue siendo rechazada por la comunidad cristiana y por eso adelantarán un debate en el Consejo Distrital este martes a favor de la vida. Es importante que la comunidad se exprese diciendo que sí a la vida, no al aborto y que por más de que existan una serie de leyes que puedan estar tratando de fundamentar y de argumentar el por qué sí se debe hacer, también nosotros estamos para enaltecer los principios, principios que nos enseña la palabra y los principios fundamentales de la vida, de la existencia de la familia y su diseño. La Asociación de Pastores de Barranca Bermeja también asistirán a este encuentro provida y explicarán las razones por las cuales los corporados deben levantar su voz a favor de quienes están en proceso de crecimiento desde el vientre. La vida es el mejor regalo que Dios nos ha dado a nosotros, más que oro, más que plata. Con ella podemos soñar y construir el presente y el futuro nuestro y de nuestras generaciones. Con ella podemos hacer bien a los demás y podemos ser como una semilla que genera el futuro y el progreso, no solo de una vida, una familia, sino de toda una nación. Tanto así que Jesús vino a eso, a darnos vida y por eso con toda la fuerza protegemos y apoyamos la vida y queremos brindarle a nuestras mujeres esa confianza de saber que cuando escogen la vida para sus hijos están de acuerdo con la voluntad de Dios. El salón de plenaria recibirá a los asistentes a partir de las 2 de la tarde este martes 22 de noviembre. Todas las personas que sientan una afinidad con este tema y de manera especial nosotros convocamos a todos aquellos provida que saben que necesitamos defender el derecho a la vida están invitados. Una vez más el pronunciamiento de las iglesias cristianas se levanta porque para ellos la vida es sagrada desde el mismo momento de la concepción.